El alcalde de Urense confirmó la adjudicación del servicio encargado de impartir formación teórica y transversal de un conjunto de itinerarios formativos que serán presentados próximamente. El programa Urense Activa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, destinado a promover el empleo entre los menores de 30 años. Se aprobaron otros 23 asuntos en la Junta de Gobierno, entre los que destaca en el área de Cultura la aprobación de las bases y convocatoria del 35º Premio de Poesía a Ciudad de Urense, dotado con un premio económico de 6.000 euros y la publicación del poemario. Pueden concurrir obras en portugués y gallego. El plazo de presentación finaliza el 12 de abril. Todo el que quiera puede consultar las bases en la web de la Consellería de Cultura.